A continuación Mauricio Teve, va el pibe Teve, por el medio Maxi, por el medio Maxi. Por fuera viene Figueroa, intenta Teve, penal. Penal, penal para Núlzol, Guayos Rosario, sin dudar lo cobró Delfino. Penal para Núlzol. Se prepara Maxi, allá va Maxi, Maxi. ¡Gol! Quedó corto, recuperó Velázquez. Y ahora la tiene Barrios. El centro para el picante, ¡el picante! ¡Gol! ¡Gol! El arranque de Teve, lo acompaña Bernardi. Y pelota para Maxi, habilitado. Viene Maxi, Maxi, intenta de escape. Maxi, 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 al medio. Para Velázquez, el rebote, Teve, ¡Gol! ¡Para Velázquez! ¡Gol! ¡Gol! Celarayan, la abrió oportunamente para Farré. Farré que va a meter el centro, viene contra el área, rebote, el rechazo. La viene a buscar de vuelta Celarayan. Interviene Velázquez. ¡Pierre Barrios! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Belgrano! ¡Qué golazo de Pierre Barrios! Impresionante a los 21, casi 22 del segundo tiempo. Lo empata el Pirata. ¡Qué golazo, Pierre! ¡Qué golazo, Barrios! Ahora Neubels 2, ¡Pelgrano 2! El gol que nace de una jugada preparada. Esto es... Neves que no puede controlar, se le va la pelota al costado, tocado por Barrios, lateral para Neubels. Apura el paso del equipo Rosalino, Mateo que levanta al centro. ¡Llega Maxi, llega Maxi, llega Maxi! ¡Penal! ¡Penal! ¡Cobre del Pino! Yo creo que son los agarrones típicos de jugadores. Nada, no, no le hizo... Ahí está, mira. Nada, los dos van a disputar la pilota. Van a disputar la pilota y el señor Delfino... Dará la orden Delfino, va Maxi Rodríguez. Dos a dos el juego. Espera la orden de Germán Delfino. Allá va Maxi, lo espera Olave. Maxi. ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! Y el barrio la mete de una al área. Va todo Belgrano. La pelota que vino para Furze, rechaza el medio. ¡Rigoni! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano! ¡Qué golazo de Rigoni! Impresionante zurdazo en Mudecio al Parque Independencia. Tremendo gol de Rigoni. Lo empata Belgrano. Newells, tres. Belgrano, tres. Tremendo Rigoni. Tremendo. ¡No! Va a venir el saque de banda. Bolea impresionante.